Y es montado en el dólar, hermano. Cómo se nota que te van bien las cosas, tío. Persiguiendo a Mario Oscuro. Persiguiendo al Mario Oscuro, hostia. Hay que meterle bien metido. La última vez fue una cosa de 5 segundos, el Mario Oscuro. Ahora corre el cabrón. ¿Dónde está el colega? Vale, le he dado un poco. ¡Ole, ole! ¡Eh, me quita vida! Si le doy. Vale, venga, que está a punto de morir. ¿Dónde está? Vale. Creo que siempre hace la misma ruta, ¿no? ¿Eh, dónde está? No, no hace siempre la misma ruta. Bien, ya está, conseguido. Estas pantallas son bastante easy. No puedo saltarle la cabeza. Tengo que tirarle agua. No, tengo que tirarle agua, creo. No, tengo que tirarle agua, creo. ¡Yeeh! ¡Ee-eaa! No, no, no.